¡Adiós! ¡Vamos! Me gusta llenarte de besos, Magma. Gracias, mi querido príncipe azul. ¿Ponemos irnos luego a un lugar? ¿Sí? Mira, ¿qué tal si vas para allá? ¡Rakun! ¡No, Rakun! ¡Rakun! ¿Cómo te invito? Con las manos. ¡Ay, guau! ¡Está un momento, hombre, que estoy acá poniendo el paso de un segundo! ¡Le estoy poniendo un momento! ¡Ese es tu teclado, Cap! ¿Y cómo lo saco? ¡Hola! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡No voy a aguantar! ¡Te amo, Emi! ¡Te amo! ¡Faltó Star! Porque a la gente le había gustado que le pegara Star. ¡WTF! ¡O sea, en el juego! ¡WTF, amigo! ¡WTF, amigo! ¡Dos! ¡Uno! ¡Va! ¡Cómo se juega esto! ¡No sé jugar esto! ¡¿Qué pasó? ¡No se me agarre! ¡No, amigo! ¡Dame morir! ¡Cómo mierda! ¡Amigo de los ma... ¡Ay, Dios mío! ¡Eh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Eh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡He ganado, perras! ¡Adiós! ¡Hola, Magmita! ¿Cómo estás? ¡Me gusta llenarte de besos, Magma! ¡Venga, qué? ¡Déjenme ustedes! ¡Ahí está! ¡Ahí está desmayo! ¡Ya me acordé! ¡Yo gané un torneo de esto! ¡El grito de Magma! ¡No sabe, no sabe, no sabe! ¡Está agarrando el c***o! ¡Me está agarrando el c***o! Que eres muy nalgón y es inevitable ¡No, no! ¡Que me botan a mi... ¡No, no, facilita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, mierda! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡What the fuck! ¡Pero! 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 ¡Hijo de p***o! ¡Hijo de p***o! ¡Tíralo! ¡Tíralo! Mira, Raccoon, ¿ves esta válvula de aquí? Ajá. ¿Esta de aquí? Así, así me tiene... Así tienes mi corazón. ¡Ay! ¡Qué romper... ¡Apagado! Tengo algo que mostrarte. Mira, Raccoon. Vení. ¡No! ¡Vení! No, 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 no amigo, no. ¡Suéltame! ¡Suéltame! Suelta, ¿qué me agarras de la mano? ¡Vete! ¡Adiós! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame! ¡Suéltame! ¡Me está arranando entre los dos! Oigan, esto podemos irnos luego en un lugar. Ok, no. Dejen de respirar mi aire. Esto no es justo. ¡Ayuda! ¡Están locos! ¡Mas, mamas! ¡Ayuda! ¡Es un buen estilo de baile! ¡No, no, 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 no! Ay Dios, suéltame, gato ¡Gato! No, no, no Tírate de mí ¡No! ¡Suéltame, ninja! ¡Altal a Azuliza! ¡Qué malos perdedores son! ¡Ay Dios! Para nada, para que sea un puto empate Para nada No, no, este mapa no, este es difícil No, malos perdedores, de verdad. Ya, ya, Dios. Ya conozcamos los dos. ¡Ole! ¡Suéltame tú a mí, pendejo! ¡Suéltame tú a mí, pendejo! ¡No me lo puedo creer! ¡No, no, 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 wey. ¡Ah, no, payatu! ¡No, borracos! ¡No! ¡No, te odio porque me hacen tanto fokus! ¡Qué asco me dan, de verdad! Son asquerosos, me ahogo. ¡No, adiós! ¡Asco que dan, de verdad! ¡Qué asco! ¡Cabezazo! ¡Dale, cabezazo! ¡Dale, cabezazo! ¡Dale, cabezazo! ¡Dale, cabezazo! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Ay, Dios! ¡No, Emi! ¡No, gato, gato! ¡No, qué asco que das, gato! ¡Se levantaron con la arriba, mamá, con la tecla de arriba! ¡No, mamá eres tonto! ¡Mamá! 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 ¡No se puede creer! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Vamos con la segunda ronda! Esta vez están estas personas en el grupo y la persona que gana se llevaba mil dólares! ¿En serio? ¡Liz go! ¿En serio? ¡Sí, amé! ¡De verdad! ¡No me acuerdo cómo se caía! ¡Lero una broma! ¡Lero una broma! ¡Lo dije de broma! ¡Lo dije de broma! ¡No! ¡Dime, se que me está agarrando! ¡Sáquese! ¡Ay, mejor! ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de su perra madre! ¡Ay! ¡Chat, what the fuck! ¡Pero! ¡Mamá, chicas, qué cojones! ¡Bueno, felicidades! ¡Ya está! ¿Qué hiciste? ¡No, no, 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 chicas! ¡A tu madre! ¡No! ¡No, mamá! ¡No! ¡No, no, 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 no quiero, no quiero, no quiero! ¡Mamá, no me gustan los tentáculos! ¡Mamá, tengo miedo! ¡No, espaciale, que te guste! ¡Sacrificate por mi, tu caballero, Magma! ¡A ver! ¡No, no, ven aquí! ¡No! ¡Está el príncipe azul, que todas las quieren! ¡Ven aquí! ¡Adiós! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias, mi querido príncipe azul. ¡Chingada! ¡Aguá, mamá! ¡No, no, 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 no! Escúchame, matamos a Magma. Escúchame, escúchame. Tienen que apretar el botón de arriba. Chicos, no, el botón de... El botón de arriba. ¡No, no, no, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué cojones! ¡Nos morimos todos! Escucha, dale un cabezazo ahí. Dale un cabezazo, dale un cabezazo. ¡Emi, agárrate, dale a Demi! ¡Uy, Dios! ¡No, no, no, no! ¡No lo sueltes, Emi! ¡No lo sueltes, Emi! ¡No lo sueltes, no lo sueltes! ¡No mames! ¡No mames, Emi! ¡Dale al campero! ¡Mátalo, gato, mátalo! ¡Chicas, no peleen entre ustedes! ¡No me lo puedo creer! ¡Dale, gato, bien, bien, bien! ¡Por campero, güey! ¡Rakún, Rakún, yo sé que tal vez mi tacto te parezca atractivo, pero no es para que me estés pegando todo el tiempo! ¡Quiero que me gusta que seas mi puto príncipe azul! ¡Sacrificate por mí, mi amor! ¡Rakún! ¡Rakún! ¡No, Rakún! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Adiós, gato! ¡No, no, no! ¡Adiós, gato! ¡Bien! ¡Ay, loco, no! Escúchame, Rakún tiene un problema con este juego muy bueno. ¡A la verga! ¡No, no, 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 no! ¡A ver! ¡Hablemos pacíficamente, mira! Estamos aquí, al lado de las brasas. Yo sé que estás muy cerca, Rakún. En medio de las brasas, he estado pensando mucho, ¿sabes? Y quiero decir que el ojo se me ilumina cada vez que te veo. ¡Qué bonito eres! ¡Ay, mira, yo te ayudo a derretirte más, ¿te parece? Te ayudo a derretirte mucho más. No, Rakún, no, Rakún, Rakún. ¿Qué tal si ibas para allá? ¿Ves? Ahora estás más caliente, Magma. ¿Te podría decir que esta que arde? ¡Ya, pégate con fallo! ¡Pégate con fallo! ¡Ven, déjame con fallo! ¡Au! ¡Ay, Dios! ¡Me salió una ventaja! ¡Pero yo quiero prender! ¡Ahí está, Pelén! ¡Pelea de inválidas, amigo! ¡Ah, sí! Chicas, ¿por qué? No, 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 quito. ¡Ya, por favor! Estos son puros cabezazos y no sergazos. Literal, ¡ay, Dios mío! ¡Y murió! ¡No, mamá! ¡Me explí un cabezazo y me desmayé yo! ¡Qué chingado! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, mi amor! ¡Vamos, Magma, tú puedes! ¡No, no, no, no! ¡Tú puedes! ¡No, no, no, no! ¡Es un pendejo, es un pendejo, es un pendejo! ¡Vamos, vamos! ¡Odio, mi puta vida! ¡Puto juego! ¡Y ya nos quiero volver a ver nunca! ¿Ok? ¡Estoy harta! ¡Mira! ¡Y por eso hago este puto directo, ¿sí? ¡Ya no quiero nada! ¡Ey! ¡No, no, no, no! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Ok, ok, ok, ok! ¡Esto es así! ¡Ajá! ¡Y ya estoy! ¡Ah, gané! ¡Vamos! ¡Wow, vio! ¡Me voy a suicidar! ¡Primer evento que gano! ¡Les fucking go! ¡Ah, sí, pues sí! ¡Gracias, papus! ¡La menos traje, carambola!